¡Hola! Bienvenido a Rejuntados. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana a ti también, Nico! Pues sí, aunque hoy es un día triste para mí, pero bueno, tengo un gran amigo que está en el hospital, que está enfermo, que es mi amigo Soto, que desde aquí le deseo una pronta recuperación y también un primo mío que se me ha muerto en Valencia con 76 años, pero estaba muy bien. Pero la enfermedad esta que está de moda, que es la enfermedad del cáncer, pues el pobre ha durado un mes y desde aquí, pues como yo sé que todas mis familias de Valencia nos oyen y nos ven, pues desde aquí les mando un abrazo y un beso a todas mis familias. Muy bien. Bueno, pues después de vez en cuando hay malas noticias y Soto seguro que se recupera pronto también. Yo espero que Soto se recupere porque ha sido una sución que le ha dado y yo espero que Soto se va a recuperar porque es un hombre del deporte y un hombre fuerte. Muy bien. Pues entonces ahora vamos a empezar, me has dicho, con Rodaco, ¿no? Sí, señor, con Rodaco, con una empresa que es la primera empresa líder del repuesto, del automóvil. Rodaco empezó en Avenida de África y ahora está en Muelles de Poniente y ahí vemos a Alonso, vemos a Álvaro, a Pitalúa, vemos a Duo, vemos a José, José Domínguez y a Jesús que trabajan en esta gran empresa del automóvil. Muy bien. Y ahora nos vamos a un cumpleaños. Felicitar a nuestro buen amigo Julio, el propietario del tentaero, que lo vemos ahí con su esposa Raquel. Cumplió 42 años, bueno, lo ha cumplido hoy, claro, 42 años y desde aquí pues le deseamos que cumpla muchos más. Y ahora nos vamos a la ofrenda floral que hizo ayer la Federación de Fútbol. Hubo también una plegaria, también hubo en la mezquita. Vamos a ir sacando fotos poquito a poco y la vamos viendo. Aquí vemos a la Junta de Gobierno de la Conferencia de la Virgen de África con su hermano mayor, Antonio. Después vemos aquí a los asistentes. Ahí falta mi buen amigo Soto, que claro, al no verlo ayer, al no verlo ayer pregunté por él y me dijeron que le había dado la suición este. Pero bueno, otra vez te lo repito, que te recupere y yo sé que va a estar rápido. Y aquí vemos la foto del grupo, ¿no? La foto familiar con el vicario de la diócesis, con miembros de la Federación, con el único representante que ha ido por la ciudad, que es el gerente del ICD, Juan Antonio García Ponferrada. Y ese pedazo de equipo que hay abajo. Y después un equipito pequeñito del equipo del San Daniel, que también fue una representación. Aquí van a subir al camerín de la Virgen de África para dejarle el ramo de flores. Ahora vamos a ir viendo el manto, el manto de la Virgen. Los niños pasaron por ahí al lado, por al lado del manto. Ahí lo vemos junto a la Virgen, que ellos estaban súper emocionados porque ellos ven a la Virgen tan cerca, pues como me dijo uno de ellos, dice, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Yo nunca había subido aquí, digo, es que ahí no se puede subir todo el mundo. Bueno, y aquí vemos a miembros de la Federación, al secretario, a Urbano. Vemos a Tomás, vemos a Manolo, socio de Antonio de Vía de Truillo, que es el presidente. Y nada, y después nos fuimos a la Mezquita. Ahí vemos a Serlán, miembro de Luna Blanca, que dio una pequeña plegaria ahí a todos los asistentes. Ahí vemos un momento de qué bonita está la Mezquita. Mira, lo guapa que es, es preciosa, es la Mezquita. Preciosa, preciosa. La Mezquita es preciosa. Y tengo una anécdota que salimos a, porque tú sabes que para entrar a la Mezquita hay que quitarse los zapatos. Bueno, pues cuando salimos, hacía un frío que no veía, era diciembre, y faltaban tres pares de zapatos. Fue la anécdota. A alguno que le haría falta un par de zapatos y en vez de pedirlo, pues se los llevó al hombre. Y los tres, dos de ellos eran políticos, pues se tuvieron que ir sin los zapatos, menos mal, pararon el coche en la puerta con sus calcetincitos. Ah, bueno, todo no pasa nada. Y fue una anécdota que yo la recuerdo, eso fue en el año 97, el 30 de diciembre, cuando se inauguró. Ahí vemos a Del Guaje, el presidente de la Mezquita, que recibió un cuadro de recuerdo de la Federación de Ceuta de mano de Antonio García Gaona. Ahí vemos el grupo, un grupo parecido al de la Virgen de África, pero ahí ya están mezclados musulmanes y cristianos, que estuvimos ahí en esa mezquita tan bonita, que no me canso de decirle, y tan preciosa y tan bien cuidada. Ahí vemos a Kasen, un hombre del fútbol, con Antonio García Gaona, que se hicieron unas fotos de recuerdo ahí en un momento de la mezquita. Y ahora nos vamos a la Legión. A la Legión, esta mañana ha sido. Vamos a sacar un monográfico de la Legión, porque se lo merecen y porque ha sido un acto súper bonito. Ahí vemos la entrada de la bandera al acuartalamiento de la cuarta bandera. Ahí vemos un escudo, una medalla que le han impuesto al coronel saliente, porque hoy lo que ha sido, ha sido un cambio de mando. Y vemos ahí al coronel alemán Artiles, que hasta hoy ha mandado el acuartalamiento de la Legión. Que se nos va a Afganistán, me has comentado. Se va de general a Afganistán. Ahí vemos el momento saludo con el general de la plaza. Y ahí vemos también a algunos de los asistentes que han estado por la ciudad de Estado Paco Marquez, ha estado el comisario de policía y más autoridades civiles y militares. Aquí el momento del cambio de mando. Ahí vemos a Artiles en primer plano, el saliente, y Yago Navarro, que es el nuevo coronel de la Legión. Aquí vemos el momento que le da el bastón de mando al nuevo coronel, Yago Navarro. Aquí despedida de la bandera del coronel alemán Artiles. Aquí entrega de la bandera al nuevo coronel, Yago Navarro. Muy bien, y ahora aquí tenemos un discurso, ¿no? Palabra, un discurso súper bonito. El hombre estaba un poco nervioso, estaba un poco temblón. Emocionado. Estaba súper emocionado. Y yo estaba sufriendo, digo, este hombre le va a dar algo ahí con la mano izquierda ahí, que no la paraba de mover. Y yo decía, me casi la más. Es que la Legión... Es que el hombre estaba súper emocionado. Bueno, entonces seguro que lo va a hacer igual de bien que el saliente. Aunque lo ha dicho él, que Alemán Artiles ha dejado el pabellón muy, muy, muy alto. Pero yo sé que lo va a mejorar. Seguro que sí. Bueno, ahora vamos a seguir con el teniente coronel que hoy ha mandado lo que es el desfile. Y ahora vamos a seguir con el nuevo coronel. El viva España, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí cuando dicen gorrillos en alto, viva la Legión. Eso. Y ahora vemos esta instantánea y los soldados y los mandos, pues con el gorrillo arriba. Muy bien. Y aquí el momento de unas palabras que ha dado el comandante general, al coronel saliente y al coronel entrante. Momento de la ofrenda de flores a los caídos. Que la ofrenda la han hecho, como vamos a ver ahora, los dos coroneles. Tanto el saliente como el entrante. Fíjate las gradas como estaban. Empezó a llover casi, casi terminando el acto, menos mal. Y ahí vemos uno de los momentos que más me gusta a mí. Es cuando ya se hace la ofrenda a los caídos. Y se ponen ahí los soldados arriba junto al Cristo. Ahí vemos a los dos coroneles de espalda saludando al Cristo. Y aquí vamos a ver algunos representantes, antiguos veteranos legionarios y algunos legionarios de honor. Bueno, ahí esta madre con ese niño que estaba viendo a su papá de desfilar. Y aquí, pues fíjate los gastadores. No me canso de decirlo, pero es que la legión es la legión. Es que son únicos desfilando. Mira, ahí van desfilando con el borrego de la legión, con la cabrita. Y ahora saludo tanto el general como los dos coroneles, el entrante y el saliente, saludando a los jefes de cada sección. Y aquí, por lo que veo, conocía a este hombre. Y mira cómo se le ve ahí las gotas de agua que estaba cayendo. Y nada, desde aquí queremos felicitar a este nuevo coronel, que estará alrededor de dos años, señor Yago Navarro, a él y a su esposa. Y que tenga muchísima suerte en nuestra ciudad, que yo sé que va a tener la misma suerte que ha tenido el coronel alemán Artile. Que también le deseamos que le vaya muy bien en Afganistán. Muy bien, pues con esta foto nos despedimos y reiterando, pues eso, toda la suerte y que seguro que va a ser estupendo, igual que el saliente. Así que nada, nos vemos lunes. Hasta el lunes.